...en la falta, en el tiro libre los castiga. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Me parece que este gol va a ser elegido como el mejor del... Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. Veamos otra vez ese gol. ¡Gracias!